La clasificación general Así que ahí releí un poco unos minutos Me tuve que sacar la antiparra Pasó un auto muy rápido en esa parte Entonces no se veía mucho Pero de ahí me alcanzó un compañero de equipo Andrew Short Así que me prendí con él hasta el final de la etapa Y me divertí muchísimo en las dunas Incluso lo pasamos a Stefan Peterhansel En las dunas Fuimos ahí junto a él En el helicóptero Así que me divertí muchísimo Y creo que es la clave de acá en adelante Simplemente el trabajo ya Creo que va bien Pienso que ahora solo hay que mantener No volverse loco No querer bajar ningún tiempo ni nada Simplemente seguir así Y llegar al limón Con esa paciencia fuiste construyendo lo que buscabas ¿No? El objetivo de meterte ahí entre los 10 primeros Sí, sin duda Es una carrera que Como dije en la primera nota Que me hicieron antes de largar No gana el más rápido Sino el más inteligente Y el más frío Creo que fue una carrera con Que pasás por muchas sensaciones De todo Que presione Que querés salir a ganar Son muchas cosas que se pasan por la cabeza Y Con la experiencia del año pasado Lo pude manejar mucho mejor Siento que me adoré muchísimo Incluso En mi forma de manejo también Así que Estoy contento Fui muy paciente en toda la carrera Y bueno Todavía no está nada dicho Faltan dos etapas Puede pasar cualquier cosa Pero El trabajo hasta acá Viene siendo muy bueno Y espero poder mantenerlo Y seguir así ¡Suscríbete!